¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amigo, es un soplo de aire fresco! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Cuidado! ¡James tiene la All-Star! ¡Agachad la cabeza! ¡James está levantando un torbenino con ese movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un patapam que le ha visto venir! ¡El asfalto se está agrietando! ¡Es una carrera brutal! ¡Amigo espabila que te duermes! ¿Qué? ¿Sabéis si han recogido un no-estad? ¡Por supuesto que sí! ¡Esa estrella maniobra de Sonic se merece una medalla! Última vuelta. ¡Sí, eso es! Una más y se acabó. Amy recibe un golpe. ¡Bonito adelantamiento! ¡El Dr. Eggman tiene su nave! ¡Huidme ahí, insensatos! ¡Eckman ha lanzado sus cohetes! ¡A tu viernes! ¡El Dr. Eggman domina el ejecutador de esos cohetes! ¡Bon amigo, voy a tener un poquito más de cuidado! ¡Vaya! ¡Por fin una carrera entretenida! ¡Había olvidado lo que era la emoción! ¡Alex Kid nos da una grata sorpresa a todos consiguiendo llegar en primer lugar! ¡Saludos y bienvenidos a la Corina Costera, amigos! ¡Guardad el cubo y la pala! ¡Es hora de correr! ¡El agua está buenísima! ¡Pero aquí no se baña nadie hasta que termine la carrera! ¿Feeling lucky? ¡Let's play! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Pues de la edad! ¡Y, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Chá! ¡No! ¡Ja, ¡ah! ¡Uff! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen tiro! ¡Empezamos la segunda vuelta! ¡Aún quedan muchas carreras! ¡Golpe certero, mi amigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Kaze tiene la All Star! ¡Agachad la cabeza! ¡Alex, Kaze, la cabeza! ¡Cuidado! ¡Kaze está metida y los tiene todos enfilados! ¡Última vuelta! ¿Quién llegará primero a meta? ¡Kaze! ¡Kaze hace que parezca fácil! ¡Ay, ay, se pone en cabeza! ¡No es un mono cualquiera! ¡Si fuerais más lentos, iríais marcha atrás! ¡Kaze atrás a sus oponentes y llega primero a la meta! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Si queréis terminar esta carrera con buen pie, tendréis que estar atentos. ¡Tres, dos, uno, ya! Alex Kidd dirige el grupo. ¡Ay, ay! ¡Está fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen golpe, Ay-Ay! ¡Eckman ha usado la All-Star! ¡Todo el mundo lo salvamidas! ¡Yo el primero! ¡Empieza la segunda vuelta y la carrera está al final! ¡Alargamos a la carrera! ¡Alargamos a la carrera! ¡Telín se ha atracado con una estera de fuego! ¡Así se hacen los huevos revueltos! ¡Golpe estelar de Amy! ¡Otra vuelta! ¡Sí, eso es! ¡Una más y se acabó! ¡Cuidado! ¡Caise tiene la bolsa! ¡Agachad la cabeza! ¡Allá y se queda atrás! ¡Vamos, soldado! ¡Por ahí se aproxima el Tornado de Cais! ¡Moveos, muchachos! ¡El disparo de Eggman! ¡Tinel Blanco! ¡Vamos, muchachos! ¡Es que ninguno de vosotros quiere llegar! ¡Adelanzan a Alex Kidd! ¡Con!!! ¡Da meta! ¡Cómo которую te da einper. ¡Caliadasof uży? ¡Coño! oi ¡Flúñate en uso! ¡In acquiring donuts at schedule! highest up aquel ¡Suscríbete al canal! ¡Dos, uno, ya! ¡Y Alex King se pone primero! ¡Eso agitaría a las maracas de cualquiera! ¡Suscríbete al canal! ¡Una vuelta menos! ¡A ver qué tal la segunda! ¡Ese parachoque está directo al cielo de los parachoques! ¡Menudo tortazo! ¡Atentos todos! ¡Eckman usa la All-Star! ¡Eckman ha activado sus cohetes! ¡Esto es un roto! ¡Despertadme cuando empecé a correr en serio! ¡Sí, no se lo creen, pero lo han adelantado! ¡Eckman! 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 Amigos amigos, estamos en la vuelta final y la carrera está al rojo vivo. Y baja a una posición. ¡Ah, y eso ha tenido que doler! ¡Y golpea sin despeinarse! ¡Ah, y eso ha tenido que 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 despeinarse!